Y yo un cariñito para Nafel, Montalvo y Gina, su adoración Hay tú, la que llevo aquí en mi corazón Y la comunidad se alejo de mí, sin darme una sola explicación Ay, yo vivo desesperado por ti Y te juro si vuelves a mí, te doy todo al cambio de tu amor Porque te amo es que lo hago, y no importa lo que haya pasado Solo quiero es tenerte a mi lado, y que vivas conmigo feliz Tanto tiempo te he esperado, y bastante me he sacrificado Vente pronto te estoy esperando, y no quiero seguir más así Más así, ya no puedo, porque no soy un hombre feliz Venga a mí, te lo ruego, porque quiero que seas para mí Venga a mí, yo te quiero, porque quiero que me hagas feliz Y el que sí es feliz, es mi compadre, Saúl Pertús y su reina Daniel González Sanabria, bendecido que me hago, bendecido ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! Walter, te veo, el sensacional, allá en Fundación No sé, pero siento una gran emoción, y corpita más mi corazón Cuando te tengo cerca de mí Soy yo, el que puede morirse por ti Solo por un error te perdí Aquí estoy pa' conquistar tu amor Porque te amo es que lo hago, y no importa lo que haya pasado Solo quiero es tenerte a mi lado, y que vivas conmigo feliz Tanto tiempo te he esperado, y bastante me he sacrificado Vente pronto te estoy esperando, y no quiero seguir más así Más así, ya no puedo, porque no soy un hombre feliz Venga a mí, te lo ruego, porque quiero que seas para mí Venga a mí, yo te quiero, porque quiero que me hagas feliz Y así lo bailan las Daniel Romo y Diana Castro ¡Fieles seguidores! ¡Fieles seguidores! ¡Fieles seguidores!